Ok amigos, muy sencillo, solo dale me gusta en los próximos 10 segundos si vas a tener el mejor 2020 de tu vida Van a pasar muchas cosas buenas en tu vida, así que si quieres tener un buen año, dale me gusta ya mismo a este video Amigos, si este video llega a 5000 me gustan, 24 horas y 500 personas se suscriben ya mismo activando la campanita de notificaciones Voy a subir mi nueva sensibilidad oficial de Fortnite actualizada 5000 me gustan, 24 horas y que 500 personas nuevas se suscriban ya mismo, así que suscríbete ya mismo si eres nuevo con la campanita Y subo mi sensibilidad oficial de Fortnite Amigos, esta semana voy a subir mi sensibilidad oficial de Fortnite, solo quiero que le den mucho apoyo a este video y que me demuestren que tienen ganas de que la suba Y por cierto, lo están leyendo ahí, no olvides usar el código POSITO en la tienda de Fortnite, ya que me he gastado dinero en eso literalmente para poner que usen el código POSITO Así que por favor, ayudenme, me he gastado dinero en eso compañeros, solo usen el código POSITO en la tienda de Fortnite Me ayudan muchísimo y recuerden que voy a estar agregando a todo el mundo que se compre el pase de la nueva temporada con mi código POSITO Así que si quieres traer de amigo en Fortnite para jugar conmigo duos, pvps, escuadrones y mucho más cosas Pues solo compra el pase de batalla con el código POSITO y me mandas un video por Twitter o Instagram que están en la descripción de este video Obviamente en el video tiene que verse que has comprado el pase de batalla con mi código y de esta forma te voy a estar agregando en mi cuenta de Fortnite Pero amigos, vamos al grano, el día de hoy no tenía pensado subir ninguna sensibilidad pero he descubierto un impresionante jugador Es probablemente el mejor jugador de PC4 o de consolas Me imagino que todos ustedes conocen al jugador llamado Faceway, uno de los mejores jugadores de control Pero es que Faceway juega en control conectado a la PC, este jugador es de obviamente control pero en consola Y diría que este jugador probablemente tiene el nivel muy cerca a Faceway O mejor dicho dejémoslo en que este jugador que vamos a ver el día de hoy y que vamos a estar viendo su sensibilidad y configuración de Fortnite Es el Faceway de consola, es impresionante, es de los jugadores más bestiales Que he traído en todo mi canal de 60 FPS el día de hoy vamos a ver literalmente a un dios de Fortnite en consola a 60 FPS Es impresionante este jugador Y recuerden que vamos a estar viendo su sensibilidad y configuración de Fortnite No tenía pensado hoy subir ninguna sensibilidad pero es que he visto a este jugador y he dicho esto tengo que mostrárselo a mis suscriptores ya mismo Amigos si les parece bien no olviden ver este video completo para que no te pierdan ningún detalle acerca de la sensibilidad y configuración de este jugador Y por cierto amigos si han llegado a esta parte del video solo comenta este emoji por los comentarios para saber que han llegado a esta parte del video Así que comenta este emoji ya mismo en los comentarios Y muy rápido antes de seguir con este video Y es que voy a empezar a hacer sorteos de 1000 pavos todas las semanas Los ganadores los voy a estar dando todos los viernes Si quieres participar en este sorteo y tener una oportunidad de ganar Lo único que tienes que hacer es darle me gusta a este video ya mismo Asegúrate de estar suscrito obviamente a este canal No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los resultados de este sorteo y todos mis videos Y por último solo comenta tu nombre o tu ID de la cuenta de Epic Games por los comentarios Pero bueno amigos bienvenidos porque tenemos al jugador BH Freak Ese es el nombre de este jugador Nunca antes en mi vida había visto un jugador con tanto nivel de construcción Estando a 60 FPS en consola Es impresionante Este jugador es probablemente de los jugadores más increíbles que he traído a este canal Que juegan en consola a 60 FPS en control Es brutal O sea no tengo palabras para describir la velocidad de este jugador en construcción La calidad de construcción O sea es increíble verdad la velocidad de los Iron Ritex que hace Es muy pero que muy bueno De verdad tiene muchísimo talento este jugador Es impresionante Todo lo que voy a decir O sea es muy muy bueno Es una impresionante bestia Es una impresionante bestia O sea para estar a 60 FPS y hacer esto Es que amigo es muy complicado O sea es muy difícil Va tan rápido que ni se lo que esta haciendo O sea va tan rápido que ni se lo que hace Es brutal la velocidad de los Iron Ritex que tiene Este hombre probablemente tiene los mejores Iron Ritex de toda consola En serio Amigos si conocen un mejor jugador que este Lo cual lo dudo porque no creo que hay un mejor jugador que este Coméntalo por los comentarios porque tengo que verlo Pero no creo que haya ningún jugador mejor construyendo en consola Que BH Freak O sea es impresionante bestia este bro O sea Mira esto Mira como construye rápido Pum pam pum Pum pon el cono por ahí Entra y escopetazo en tu cabeza amigo Es muy bueno Es buenísimo Es buenísimo en serio Jajaja Vaya bestia Por dios Impresionante de verdad Ya lo he dicho amigos Lo he dicho varias veces Pero probablemente Uno de los jugadores mas impresionantes de consola Que hemos traído en este canal O sea no tenía pensado Hoy subir ninguna sensibilidad Pero he encontrado a este jugador Y he dicho No 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 si amigo Tengo que reaccionar a él Porque el nivel que tiene Es de admirar O sea no se a alguien como es tan bueno En consola Amigos este es el canal de este jugador Por si quieres suscribirte si quieres ir a apoyarlo Pero bueno si les parece bien pasemos con la sensibilidad Y configuración de este gran jugador Porque es impresionante el nivel que tiene Antes de pasar con la sensibilidad y configuración De esta persona solo quiero decir que me recomienden Más jugadores de 60 FPS por los comentarios Si tu conoces gente que es de PS4 De Xbox que es bastante buena Comenta en la sección de los comentarios O si eres de Nintendo Switch también por favor Comenta jugadores de Nintendo Switch bastante buenos Porque pronto tengo pensado traer una sensibilidad Para aquellos jugadores de Nintendo Así que amigos recomiendenme jugadores de consola De 60 FPS por los comentarios Para reaccionar a ellos y traer la sensibilidad y configuración De esos jugadores aquí en el canal Pero bueno amigos voy a parar de hablar tanto Y ahora si que si pasamos con la sensibilidad y la configuración De este jugador llamado BH Freak Que es una impresionante bestia Es un dios literalmente que juega en PS4 A 60 FPS en Fortnite Y como es de costumbre amigos lo que viene siendo La configuración del pedal de control Que es la configuración en la cual la encuentras Digamos a lo más bajo En lo último básicamente las configuraciones De la sensibilidad de tu control Lo que viene siendo el pedal de control Todo el mundo lo tiene desactivado Por obvias razones que ya he explicado varias veces en el canal Y es que el pedal de control es una configuración Que a día de hoy no hace nada No te sirve nada Hay gente que dice que esto sirve esta configuración Pero es una absoluta mentira Esta configuración no hace absolutamente nada Y está probado en Fortnite O sea no hace nada El pedal de control amigos Ya lo saben desactivado El pedal de control lo queremos tener desactivado en Fortnite A continuación pasamos con la zona sin uso De este jugador Y la zona sin uso es una configuración muy importante Ya que tu puedes tener exactamente la misma sensibilidad De una persona Pero solo por tener la zona sin uso diferente La sensibilidad va a ser diferente Por ejemplo digamos que yo subo la sensibilidad mía Básicamente al canal Y tu la copias La diferencia es que yo en zona sin uso Digamos llevo 5.5 Y tu a lo mejor llevo a 10.10 Pues bueno no vas a tener la misma sensibilidad Que yo tengo O sea teóricamente si la vas a tener Pero como no tiene la misma zona sin uso Pues va a cambiar drásticamente Va a cambiar muchísimo El caso es que la zona sin uso De este jugador del control Vendría siendo de 8 en el análogo de la izquierda Y de esta misma forma También llevaría 8 en el análogo de la derecha Tenemos que hablar de que tipo de sensibilidad Utiliza este jugador Tenemos dos sensibilidades Para nosotros los jugadores de control Una es la que viene siendo la sensibilidad exponencial Y la otra la sensibilidad de lineal de Fortnite En este caso este jugador de BH Freak Usa lo que viene siendo la sensibilidad lineal Y tiene sentido Porque es un jugador El cual se destaca por sus construcciones Regularmente los jugadores que juegan competitivo En Fortnite suelen utilizar la sensibilidad exponencial En este caso los jugadores que bueno Juegan más que todo creativo Ya que este jugador es bastante creativo Obviamente como podemos verlo Hayron Rites y este tipo de cosas Pues podemos ver que este jugador Es un jugador que se destaca Básicamente más en creativo El caso es que este jugador Por razones obvias Usa la sensibilidad de lineal Ya que es la sensibilidad que más le beneficia Para su estilo de juego Y llegamos a algo muy importante Y lo que viene siendo la sensibilidad de la mira La cual es la sensibilidad que tu utilizas Ya sea cuando apuntas con una SCAR Con una escopeta táctica o corredera de Fortnite Con un subfusil de Fortnite Con una pistola Incluso hasta con un francotirador Pues esta es la sensibilidad básicamente de la mira En este caso la sensibilidad de la mira De este jugador para apuntar con las armas Que anteriormente mencioné Pues la sensibilidad de este jugador de la mira Sería de 16 verticalmente Como 16 horizontalmente Las dos sensibilidades de la mira Las tiene el 16 Y ya saben que en Fortnite Tenemos lo que se llaman Los potenciadores de las sensibilidades El caso es que esta persona No utiliza ningún potenciador de las sensibilidades Así que lo queremos tener desactivado Si quieres copiar la sensibilidad de esta persona Y amigos a continuación Pasamos con la sensibilidad horizontal y vertical de la cámara La cual sería básicamente la sensibilidad Cuando controlas digamos El análogo de la derecha Que es el de la cámara Ya sea que vas a ver hacia arriba Hacia abajo Hacia izquierda Hacia derecha Pues digamos Todo este movimiento que haces con este análogo derecho Pues tiene que ver con la sensibilidad horizontal y vertical de Fortnite En este caso La sensibilidad horizontal de este jugador Vendría siendo de 49 horizontalmente Y vertical lo tienen más arriba Lo tienen 55 verticalmente Y como decía antes Este jugador no utiliza los potenciadores de Fortnite Así que los potenciadores de esta sensibilidad También los queremos tener desactivado En cero al mínimo Y este es el momento En el cual llegamos a una de las cosas más importantes De todas las sensibilidades de Fortnite De cualquier sensibilidad Y es la sensibilidad del modo de edición Y la sensibilidad del modo de construcción Dos cosas de la más importante de Fortnite Construir y editar Es probablemente de las dos cosas Que bueno Son de la más importante de Fortnite Aparte también de tener buena puntería De tener buena precisión El caso sin desviarnos mucho Lo voy a pasar a decir a continuación La sensibilidad de construcción Y edición de este jugador Porque como han visto La velocidad de construcción Y tanto de edición de este jugador Es impresionante La velocidad y el nivel Que tiene construyendo y editando Y es que lo que viene siendo La sensibilidad del modo de construcción Obviamente para construirlo Lleva en 2.1 La sensibilidad de construcción Y la sensibilidad de edición Es básicamente para editar Lo único que ha hecho Es lo que viene siendo Subirlo solo un punto Es decir que lo lleva En 2.2 La sensibilidad de edición De Fortnite Y para todas aquellas personas Que quieran saber Con que botón este jugador Construye Con que botón edita Reinicia las ediciones Confirma las ediciones Pues amigo Tranquilo Porque te tengo la respuesta Y es que a continuación Te voy a estar dejando La configuración de botones Del control de este jugador Para que tu sepas Este jugador Digamos como tiene programado O configurado su control Básicamente que botones Para digamos Hacer diferentes cosas En Fortnite Ya sea las ediciones Confirmar Reiniciar ediciones Y todo este tipo de cosas Así que ya mismo Te dejo la configuración Y amigo Para serles sinceros La verdad es que Soy la verdadera leyenda Los verdaderos cracks De este canal Habrán llegado Hasta esta parte del video Si has sido uno de ellos Siéntete bien Porque eres de los reales Amigo Te quiero Gracias por el apoyo No olvides comentar Este emoji En los comentarios Y voy a tratar De darles corazón Al comentario De todos los que comenten Este emoji Por los comentarios Ya mismo No olvides regalarme Un me gusta Y suscribirte Con la campanita Notificaciones Si eres nuevo En este canal Para que no te pierdas Ningún videazo más Y amigos Sin robarles Mucho más de su tiempo Un saludo a todos Un abrazo muy fuerte Y nos vemos aquí En el canal En un siguiente video Adiós Adiós